Su esposa no deja de temblar, pero él intenta consolarla y ella lo abraza con todas sus fuerzas. La joven pareja vive la peor de sus pesadillas. Guadalupe sorprendió a tres sujetos robando en su farmacia, luchó contra ellos, pero finalmente la desmayaron. Le vaciaron su local y además señalaron que la violaron. ¿Y taparon su nariz? No, y ya un poco que se quedó desmayado y ya los chicos ya abusaron de mi hermana. Y acá tirada en el piso la han encontrado a mi hermana. Estaba inconsciente, no quería que nadie la agarre ni su esposo. Yo lo reconozco porque inclusive tres minutos prácticamente hemos luchado con él en mi local cuando los encontré adentro. Refiere que días atrás el bolso donde guardaba las llaves de su negocio fue robada y que huyeron en esta mototaxi. Los mismos sujetos que la asaltaron ahora la habían ultrajado. Omar, su esposo, reconoció la mototaxi y capturó a sus presuntos atacantes. Estuvieron detenidos en la comisaría de Pamplona 1 por un día, pero por falta de pruebas se ordenó su libertad. Con el carro cerramos el pase, los intervenimos, nos bajamos, lo vimos, nos subimos a la moto y dijimos que vayamos a la comisaría. Y como ya está casi pasando por acá, para pasar a mi casa, pedimos que mi esposa salga y lo identifique. Y mi esposa lo identificó. Uno de los denunciados es adolescente de 17 años que con lágrimas en los ojos niega ser el responsable. Más aún denuncia al esposo de la agraviada de amenazarlo con un arma de fuego. La pareja se casó en febrero pasado, siete meses de dicha y felicidad, empañada ahora por una tragedia.